Gracias. 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 Bueno, comenzamos el turno de preguntas. Valentín, empiezas. Bueno, eguno, Aitor. Bueno, atzokolpe ederra hartutzen duen. Horain ser? Ederra zen, bai. Ederra esan da, baina oain beti bezala ahorrera emotea. Kluk aldetik, nik gugutekogu responsiatete bat. Eta responsiatete horregaz jarraitu behar dugu. Eta horrelai esango da, ez da. Baskidegaz eta kluegaz hori da gebelana. Ez daite, bueno, orain dik ez daite aztertzeko aztirik naikoa eukido zuen. Baina zer gaitik uste dozu gertatu dela, gertatu zena. Alde batitik ez dugu entzun, Baskidei, ez da. Ez dugu lortu entzutea. Beste aldetik momentuke oso. Oso zaiak dire, bai esan dugun bezala. Eta kirola aldetik, beste aldetik, nik uste da, nabaletu behar dela. Ez da, Baskideak edo Baskideok ez gaurela. Ondo urtea, ozolusea izan da. Eta ez dugu lortu, eguen mesaia, asaltzea edo, eramatea, ez da. Orain, eguera berri honetan, berriz dana proposamen berriak egin berdira, dana egokitu ze aukere ikusten dozu. Epe laburrean aurrera teratzeko. Epe laburrean aurrera teratzeko, zer egin berdozue edo nundi jo berdozue. Hori, ez da. Aldatu behar dugu, alde batetik entzun, esan dugun bezala. Eta beste aldetik, ikusi dugu klua horrelako momentu bezaletan. Eta ikuste dute, breti, aurrera emonduela, ez da. Eta ikasi nola egiten dira gauzak eta ia dortzen dugun bazkidegaz erkar egotea. Dana dana saia izango da, presupustoak eta batez ere diru kontuak beste modu batean egokitzea, ez? Diru kontuak ezin dira egokitu. Eben ikuste dut, errealiteteren argazkia bat diren kontuek. Beste aldetik, presupustua uste dut deno artean egin behar dugula eta horrela atedatzen dide presupustuak. Eta urrengo bat zarbatean, berdina pasatzen bada, ze aukera aukiko duzue? Ez dakit zergetatuko den, espero dut horrela ez isatea, ez da. Hauda atletik eta beti ikusi dugu horrela emongo dugula. Eta azkenik, zer pasatuko da animazio armaiaren proiektuarekin? Nik uste dut, erkluaren proiektu bat dela. Egeuk, hartu dugu bide bat, bide hori agian oso laburra da, lusatu behar bada, ikusiko dugu, baina nik uste dut, erkluaren proiektu dela ez da, inoren proiektua. Husten, baina egin. Eta urreiz. Eguardion, Aitor, dentro desa autocrítica a la que hacía referencia al principio de tu alocución, en lo que sucedió ayer, ademais de que quizás no haber sabido trasladar el mensaje, de escuchar, no se podía entender también como un toque de atención global a vuestra gestión? Claro, nosotros tenemos la obligación de llegar a nivel institucional, a nivel social y a nivel deportivo. Es nuestro trabajo. También es cierto que el club ha pasado por estas etapas, también es cierto que la Junta ayer dio una muestra de unidad, saber estar y responsabilidad. También es cierto que creíamos y creímos en la participación y trabajamos, yo creo que con todo el esfuerzo posible, porque así ocurriera, hay que solo permitirme por favor felicitar al club en ese aspecto por el trabajo que hace, por intentar que el socio tuviera la oportunidad desde todas las posibilidades y plataformas por participar en esta asamblea, porque las circunstancias nos permitieran o no nos impidieran que la asamblea fuera representativa. Creo que ha quedado demostrado que así es. También agradecer alrededor, porque es verdad que la crítica y el resultado es duro, hay que, insisto, reflexionar sobre estas cosas, pero también agradecer el respaldo institucional recibido en estas horas, de las personas que tienen experiencia en el club, de las personas que conocen esta situación y que saben que la crítica está siempre, siempre por delante de los intereses particulares, incluidos por supuesto los míos. Apetro, has utilizado la palabra escuchar al socio en las reuniones previas a la asamblea, uno de los puntos en los que más incidió el socio compromisario fue el famoso 30%, ¿crees que por ahí pueden venir los tiros de lo sucedido ayer o en gran medida? Seguro que hay un cúmulo de circunstancias. Esta ha sido clave en las previas, ha sido clave en el trabajo telemático, ha sido clave en los cara a cara con compromisarios y socios en Ibaigane. Sabíamos que era un esfuerzo, sabemos que titulizamos incluso el término impopular, también sabíamos o pensábamos que era el camino a recorrer, que como socios teníamos esta temporada la necesidad de pedir ayuda al colectivo para sacar cuanto antes adelante al club de estas circunstancias. Hemos entendido el mensaje, también creo, creo, y de esta reflexión y de esta escucha me gustaría, pero creo adivinar que lo que no estaba en duda el esfuerzo que el socio considera que hay que hacer para ayudar al club, sino sí el trayecto que la Junta Directiva había decidido. Por supuesto, hay que aprender de los errores y de nuevo, escuchar en más profundidad. Gracias, señor presidente. Aitor, ¿por qué no le queremos llamar? Como quieras, no le podemos llamar de cualquier manera, tenemos que llegar a un acuerdo. No puede tener cualquier nombre. ¿Por qué nos ha ofrecido esa cuantía? Porque queremos que sea un acuerdo, porque queríamos compartirlo con las previas, sabíamos perfectamente que tenía contestación, pero hemos intentado explicarnos, nosotros hemos dicho lo que significa en este momento una ayuda extraordinaria, una situación extraordinaria. A la vez, muchos de nosotros en esta Junta y en el club somos reformistas y entendíamos que merece la pena recorrer el trayecto de la cuota social. Creo, además, seguramente me estaré equivocando, que es una visión mayoritaria del socio y del compromisario, pero seguramente me estaré equivocando. Pero creo, conozco a muchos compañeros de club en esta reflexión y creo que estoy cerca. Pero hoy, en el 2020, en estas circunstancias extraordinarias, pensábamos que había que hacer este trayecto, que era más justo, ayer lo intentamos explicar con las cuotas más modestas del estadio, con las cuotas bonificadas, pero ponía sobre la mesa una tesitura, que es que un socio aportaba de manera diferente a otro socio en una situación extraordinaria. Y, desde luego, la Asamblea no parece que haya compartido esa visión, pero como tiene que ser, la Asamblea es soberana, el compromisario tiene todo el derecho del mundo a manifestarse en esta dirección. Aquí creo que ha sido claro, desde luego, proceso de escucha, proceso de reflexión y a ver, si somos entre club, directiva y asamblea, de llevar una propuesta al socio clara, que le ayude, desde luego, a la Atletic a salir de esta situación cuanto antes. Hola, Héctor. Buenos días. ¿Tienes la sensación de que ha podido haber, en cierta manera, un cierto revanchismo por parte de algunos socios que te quieren un poco ajustar las cuentas o no? Perdóname, lo siento. Es la última parte. Digo que si piensas que, en cierto modo, entre comillas, ha podido haber gente, algunos socios compromisarios, que te han querido un poco ajustar las cuentas, si ha habido un cierto ánimo de revanchismo, por decirlo de alguna manera. No, esto es el Atletic. Aquí, es que yo jamás me levanto a la mañana pensando que no vamos a hacer, entre todos, lo mejor para el Atletic. Yo, la Junta Directiva, la Asamblea, el Compromisario, estamos todos mirando por lo mejor para este club. Y en este momento, la Asamblea ha pensado que debemos reformular nuestra posición. Vamos a ver si somos capaces de convencerles en esa nueva reformulación. Pero nunca hay que pensar que no estamos deseando lo mejor para mañana, para el Atletic. ¿Qué va? Hay que levantarse con la intención de construir y de que el club sea más grande cada día. Por lo menos con la intención. Aupaidor, creo que toca renovar Compromisarios en marzo. ¿La Asamblea Extraordinaria podría esperar hasta esa renovación? Es que recaso. En absoluto, han pasado solo 24 horas. Para mí, esta Asamblea es soberana, capaz, inteligente. Es una Asamblea comprometida. Mi experiencia en el trato directo con muchos compromisarios es la de lealtad, la de gente que conoce y tiene el club en la cabeza. No me preocupa en absoluto ante qué Asamblea se defiende un proyecto de este club. Siempre va a ser una Asamblea de socios. Y siempre va a ser una Asamblea que quiere lo mejor para el Atletic. Aitor, justo dos años después de vuestra llegada a Ibaigane, quizás este sea el momento más duro o el mayor sinsabor de todos estos meses. Bueno, es un momento de reflexión, he dicho antes. Desde luego de escucha y no es agradable. Cuando uno lleva un año de trabajo, lo comparte con sus socios. Además cree que lleva muchísimo esfuerzo detrás. Desde luego sabíamos que llevábamos algunos errores en la mochila, que llevábamos, antes he empezado mi intervención, que llevábamos un necesario proceso de autocrítica por hacer, pero no quiero lanzar un mensaje que no se acerque al objetivo que ocurrió ayer. Que es que el rechazo a las cuentas y el rechazo al presupuesto fue importante. También quiero defender. Muchos de los proyectos que la Junta Directiva defiende ayer en la Asamblea y ha defendido este año, trascienden y así va a ser, y así va a ser de este proyecto. De lo cual nos permite seguir, te lo he dicho antes, a las primera hora de la mañana, seguir pensando que hay que levantarse para construir por el Atletic. El trabajo, la oportunidad de participación telemática, una asamblea en San Mamés, una asamblea en domingo en San Mamés, que creo que la veré, que seguramente me vuelvo a equivocar, pero creo que la veremos durante muchos años en casa. Seguro que durante muchos años el socio y el compromisario tendrá la oportunidad. Yo creo que para siempre. El paso ha sido pequeño para la Junta Directiva, pero creo que ha sido un gran paso para el club, la participación telemática, sin prácticamente problemas importantes. Y sobre la residencia del EZAMA, sobre la residencia del primer equipo, sobre la gran animación, sobre las escaleras mecánicas, o sobre, os he dado tanta tabarra este 2020 que no quiero volver a repetirme hoy, pero son proyectos que creo que nos trascienden a nosotros. Antes he hablado con Aitor, ¿no?, sobre las necesidades de reflexionar en profundidad sobre los pasos que el club, a través de una reforma estatutaria, tiene que dar para afrontar cosas en las que estamos de acuerdo los socios. Ya los dará, por supuesto, en su momento y al ritmo que necesite. Yo no vi ayer prácticamente ninguna intervención, y corregirme, que no hablara de ayudar al club, sí de cómo interpretar esa aportación. O dos, que no pusiera en valor la grada de animación unificada, pero está claro que nuestra forma de entender el trayecto o nuestra forma de entender los ritmos, pues puede y tiene que tener necesidades de corrección. Hola, Aitor. La reprobación ayer importante por parte de los socios compromisarios a los puntos 1 y 2, ¿os queda margen para reformular las cuentas de la temporada pasada o para cambiar la idea de presupuesto del curso que viene, o vais a hacer como otros antecesores en el cargo, a los que la Junta también le rechazó las cuentas y decidieron no moverlas en una asamblea extraordinaria? Han pasado 24 horas. De otros antecesores, lo único que puedo agradecer es el apoyo, el cariño y la solidaridad. Y de nuevo, oír hablar siempre del Atletic por delante. Yo me encanta escuchar porque me enseñan el camino a recorrer. En 24 horas, me atrevo en 24 horas a defender unas cuentas que reflejan la foto exacta del club en aquel momento, cuando las presentamos a la Liga, al CSD, a la Federación. Reflejan la foto exacta de este club en ese momento. El efecto COVID, la periodificación, que además complica esas cuentas porque hacen una foto mayor sobre el impacto. Lo intentó explicar yo no antes de las fuentes, lo intento explicar ahora, yo seguramente con mucho menos acierto, pero lleva un asiento de 12 millones a este presupuesto y hace más grande el efecto de la temporada pasada porque nos obligaban. Es unas cuentas sin salvedades auditadas por tres organismos, firmadas por auténticos profesionales independientes. Presupuesto. Se abren todos los escenarios porque hay que pactarlos, hay que negociarlos, hay que escuchar, hay que reflexionar, hay que hacer autocrítica y hay que hacer un presupuesto entre todos. Ayer, tú durante el discurso, por ejemplo, citaste o hiciste mención al dichoso no por el no de algunos socios compromisarios, un mensaje que lleva cierto tiempo pulverando por ahí. Fernando Sangosé también hizo referencia a ello, pero tú hoy has cambiado ese discurso, lo has hecho mucho más, no sé, menos agresivo, digamos, por así decirlo, que se entienda. ¿Qué ha cambiado en estas 24 horas? Quizá el no por el no no está justificado y de ahí tu cambio de criterio. El no por el no yo no pienso justificarlo jamás. Y menos si después de decir dos veces no, dices a Tretik. Hola, Héctor. Buenos días. Evidentemente solo han pasado 24 horas y dices que habrá que reflexionar, volver a reunirse con los socios, trasladarles la idea y compartir entre todos un proyecto para que salga adelante. Si nos podrías adelantar, más o menos, ¿cuándo tenéis previsto convocar la Asamblea Extraordinaria? Gracias. No quiero echar ni un balón fuera, porque creo que es importante que veáis determinación y veáis capacidad en esta mesa y en este micrófono, pero insisto, ayer la primera muestra que da la Junta y el club y el equipo es de responsabilidad, es de unidad. Yo tengo que aplaudir ese gesto y ahora sí que toca sentarse con calma para, en el mejor momento posible para todos, cero, cero estrategia, cero estrategia por delante. Simplemente intentar poner, lo he dicho varias veces, el club delante nuestro y en cuanto sea prudente y recomendable compartir un nuevo presupuesto con los socios y con la Asamblea. En este sentido también, Aitor, ya sé que hablamos de suposiciones en este caso, si los compromisarios volviesen a echar para atrás la nueva propuesta de la Junta Directiva, ¿qué escenario manejas? ¿Un adelanto electoral? No sé si incluso hablar de claves de dejar el cargo. No sé qué piensas ahora mismo. Gracias. Ahora pienso en enero. Pienso en que el equipo deportivamente nos ayude, no a nosotros, sino a todos. Pienso en lo que ocurre inmediatamente, pienso en el jueves, en tres partidos seguidos en Samamés, en la Supercopa, de verdad, y en escuchar, te he dicho antes, primero en hacer una autocrítica importante personal. En la segunda, lo intento, pero seguiré profundizando en ello, en escuchar al socio y qué ha querido decirme el compromisario, qué ha querido decirnos. Y la tercera, si nos lo permitís, de la mano del club y de la experiencia y de quienes han otras veces afrontado esta situación, reflexionar sobre cómo hacer un presupuesto que a todos nos ayude. Sí, Itorra, lo has mencionado. Al margen de lo que se debatía, lo que se explicaba en la Asamblea, ¿crees que las dudas a nivel deportivo, no sé si el enfado, la decepción, el miedo que hay también, desde ese punto de vista en la masa social, os pudo pasar factura? Es que luego me echan la bronca por corregir algunas preguntas, pero la has formulado perfecta, lo único es ese término, el final. Seguro que las dudas deportivas no nos pueden ayudar, pero nosotros las solventamos a diario, ponemos el atletic por delante cada día, intentamos que esté fuerte, defendido, desde el EZAMA al máximo. Es lo que hacemos cuando no nos levantamos a las ocho y media de la mañana o empezamos a trabajar con la intención de poner un interés particular por delante. Nuestra obligación es poner los intereses deportivos, institucionales y sociales de este club por delante de nuestras decisiones. Y en lo deportivo pensamos que también lo hemos hecho. Seguro, ayer lo reconocimos durante, yo creo que varias veces, durante la Asamblea, que hay circunstancias que mejorar, por supuesto, pero también la firme intención, me voy a volver a echar la bronca, Nica, de que pensamos que cada partido hoy en día, cada partido hoy en día, todos los que estamos en esta sala, hay que afrontarlo con la intención de ganarlo. Es normal que nos lo exijáis, que nos lo exijamos y que ese sea el camino. Aitor, ayer se rechazaron los dos primeros puntos del orden del día. Hemos hablado de las cuestiones económicas que pudieron pesar en ello. ¿En qué medida crees que se rechazo también vuestra gestión? Pues hay dos, tres cifras importantísimas en este planteamiento. Una, en la historia del club, presentarse con 37 millones de euros en números rojos es difícil. Hacer una defensa de ese argumento. Dos, jamás se había pedido una ayuda de ese calado al socio, jamás, por extraordinaria que fuera. Y por último, estamos también, y también lo pusimos ayer sobre la mesa, trabajando durante todo el 2020, pidiéndole a nuestra plantilla y a nuestros capitanes un esfuerzo. Creo que es una situación completamente extraordinaria, en la que no es fácil gobernar y en la que hemos cometido, seguro, cientos de errores, porque no hay experiencia ni la tengo y probablemente, te insisto, no teníamos donde apoyarnos. No hay un histórico donde asentarnos en una situación de ese calado. Y no quiero poner esta pandemia como excusa, pero en la foto de ayer no teníamos donde apoyarnos. Vamos con 37 millones de euros de pérdidas. Pensamos que el 100% de ella es COVID. Vamos pidiendo una ayuda extraordinaria al socio después de un 2020, en el que muchos de ellos tienen problemas gravísimos y diferentes a la Athletic y a la vez le estamos pidiendo responsabilidad y esfuerzo a nuestra plantilla. Yo creo que es una situación muy difícil de gobernar, en la que he cometido, enumera los errores uno de uno detrás de otro, que seguramente han sido varios. De cara a la Asamblea Extraordinaria, no sé si estatutariamente está permitido o no, tengo esa duda. ¿Manejáis la posibilidad de volver a tratar el tema de la grada de animación o es una cuestión que no puede entrar en ningún caso en esa Asamblea Extraordinaria? Creo que ayer la grada dio otro paso adelante. Ayer lo agradecí, pero tengo que volver a hacerlo ahora mismo. Primero a los miembros de la plataforma. Creo que han trabajado durante meses de una manera leal con el club, con el acuerdo. Obviamente tienen reservas al proyecto, pero al otro lado también tengo que poner en valor el esfuerzo y el trabajo de la Armalla, del 110, del 124 y de los gastos de abonos. Y por otro lado, el esfuerzo de todos vosotros y del socio, que reconoce la necesidad de unificar este proyecto. Al ritmo que ha marcado esta Junta Directiva, al ritmo que he marcado personalmente, bueno, que necesita corrección, pero ayer de nuevo, y lo siento esta interpretación, pero la tengo que hacer, creo que el proyecto da un paso al frente. Por supuesto, poniendo siempre en la mesa a cada socio de esa plataforma y a la vez a cada socio que cree en el proyecto. Pueden convivir, van a convivir en el samamés del futuro. Y siempre, os insisto, es un proyecto del Atlético, no es un proyecto con apellidos. De nuevo, a corregir, a escuchar y a reflexionar sobre sus ritmos. Entiendo que lo más importante para cualquier proyecto es su defensa, siempre por delante del Atlético. No te he podido responder, Alberto, porque no estoy seguro si podemos o no, técnicamente, ahora a 24 horas no me he hecho la pregunta, no me he hecho la respuesta. Por eso no quiero evitar la respuesta, Alberto. Pero, técnicamente, no sé si estoy en el terreno suficiente para representar, no, volver a plantear unas cuentas, un presupuesto más un proyecto extraordinario, en este caso, de la Junta. Por eso no te he querido responder, no por evitarla. Perdóname. Sí, Aitor. De las críticas que recibisteis ayer, ¿hay alguna que te haya molestado o dolido de una manera especial? No, a mí, solo de estos dos años, en absoluto, en mi respeto al trayecto institucional, además, me apasiona la asamblea, me apasiona el club, me apasiona el atletismo, me apasiona su riqueza social, cómo se articula, cómo se reglamenta, lo vivo que está, cómo quiere seguir adelante. El día más triste de estos dos años es, con diferencia, ¿no? Aquella foto en Ibai Gane, aquella broma de mal gusto, ¿no? Ahí no estaban poniendo en duda, desde luego, mi gestión, estaban poniendo en duda al club, al atlético, a una de las instituciones que yo más quiero, ¿no? El respeto, ¿no? Ayer en absoluto, ayer me pareció brillante, en muchos momentos pausada. Ojalá utilizáramos todos el tono que se utilizó en la asamblea, en el día a día del club, si la seguisteis. Yo vi en todo momento unas críticas argumentadas, casi siempre con el adjetivo justo. En algún momento he pedido y seguiré pidiendo el máximo respeto para los trabajadores del club. Me parece obligatorio, en nuestro lenguaje, en nuestro lenguaje diario, incluso en las distancias cortas y privadas, pero que va a venir el desarrollo de la asamblea cuando termina. Independientemente del resultado, mis sensaciones eran de que habíamos avanzado, de que la gente había participado, de que habíamos dado un paso adelante en la forma de entender la asamblea. Esa herramienta telemática, de verdad, felicitamos uno a uno a las personas que estaban, que habían hecho posible aquel día, muchas horas, de verdad, ¿eh? Creo que es la sensación que teníamos al final del trabajo. Voy a citar algo en referencia a lo que antes te he cuestionado, que no me has terminado de responder. Ayer dijiste, y cito textualmente, si no me equivoco, los votos, te referiste a los votos decididos antes de escucharnos. Eso no es un mensaje claro a aquellos del no, y si no, ¿a quién va dirigido eso? Porque dos reuniones previas, una de ellas, una tercera telemática, la presentación de las cuentas ante la prensa de John Ander. ¿A quién va dirigido ese mensaje de ayer? A quien antes de una asamblea manifiesta públicamente su opción de voto, ¿no? Yo creo que fueron casi 300 compromisarios en las previas. Con cualquier persona, desde el proyecto de grada de animación, o desde las dudas, con cualquier socio, o sobre dudas, sobre cuentas o presupuestos, ha estado abierto Ibaigane todo el mes de noviembre y diciembre. Y no entendíamos, y no voy a entender, y soy socio, y voy a seguir siendo socio, que mi voto se va a definir antes de escuchar a mi presidente, a mi junta directiva y al resto de compañeros. Son tres previas en las que uno puede consultar, participar, por supuesto, contrastar y, desde luego, contradecir. Para eso se abren las previas, en las que no hay límite, no hay orden del día, cualquier cuestión se aborda. La última telemática, por cierto. Una previa telemática con más de 180 compromisarios, que también va a ser el futuro. Poder abrir previas telemáticas para que el compromisario que no está presente en Vizcaya pueda participar. A mí me parece el foro donde, por supuesto, hay que contrastar y hay que decir, este es mi tendencia, este es mi voto. Convénzame usted de lo contrario, ¿no? Es importante que el club siga, y hay que volver a defender el club, articulando los espacios donde el socio y el compromisario, la junta, la asamblea, puede trabajar y participar. Espacios donde podamos seguir haciéndolo. Es importantísimo. Claro que desde la diferencia, claro que desde las opiniones contrastadas, claro que hasta desde el debate vehemente, pero con espacios de lealtad donde podamos seguir trabajando como socios. Es que es la salud de este club. Ha sido nuestro pasado y va a ser nuestro futuro. No rompamos esos códigos que son válidos para cualquier junta directiva, para cualquier presidente. Trabajemos con nombre y apellidos. Somos socios con todo el orgullo del mundo del Atleti Club. Después de lo de ayer, Aitor, ¿cobra más importancia el acuerdo con los jugadores para esa bajada de sueldo antes de la próxima asamblea? La misma porque ayer, hoy, mañana, vamos a defender a este grupo de deportistas, de jugadores, a sus capitanes, a la responsabilidad que han asumido en estos meses. Están siendo ejemplares, está siendo en un 2020 de máxima complejidad y, sin embargo, al otro lado, lo dijo John Ander, de las fuentes, lo he repetido yo. Habéis escuchado que hemos recibido comprensión, escucha, visión de club, que es lo más importante, otra de las patas importantísimas que pone también el club sobre la mesa. Aitor, cogiendo esa bandera de buscar, bueno, tradicionalmente ha sido fundamental para que el club marche bien la unidad, la unión, ¿te preocupa o te entristece ver el grado de unión o desunión que parece que hay en la familia rojiblanca? Bueno, tenemos proyectos de encuentro, tenemos proyectos donde el club de consenso, creo que todos estamos de acuerdo en la máxima exigencia, pero también las máximas capacidades del EZAMA, vamos a celebrar juntos el 50 aniversario de ese espacio y su salud. Todos tenemos otro punto de encuentro básico, básico, Samamés, que lo queremos proteger, lo queremos crear, queremos que siga siendo nuestro motor. Es una decisión estratégica. Aquí nos vamos a volver a encontrar siempre, independientemente de la línea política o presidenciable o junta directiva que nos encontremos. En Samamés nos encontraremos. Otro punto grande de encuentro. Creo que hemos explorado, creo que hemos explorado, quiero ser prudente, antes he dicho, le he contestado a Aitor, el camino, el camino de la herramienta que articule un posible problema. Ojalá nadie tenga que gobernar en pandemia, pero ante una situación extraordinaria el CLUK ha abierto este debate. Muy difícil. Linealidad, proporcionalidad, es un debate de profundidad, pero está explorado. Y por otra parte, la participación telemática del socio y del compromisario. Son caminos a recorrer de conjunto, de consenso. Y después está la línea editorial, está la capacidad que uno tiene de conectar, las limitaciones que uno tiene, por supuesto, en el lenguaje, en la postura, en su manejo de los que era claro que son cosas que tienen, pero es política solo, solo es política. Lo importante es que tengamos claro dónde el club nos necesita a todos. También, insisto, en una grada de futuro, también nos vamos a encontrar ahí. Y hay los socios del Atlético que estamos juntos. Estamos muy juntos. Gracias, señor presidente. Ayer os reuniste después de la Asamblea, no sé, creo que en San Mames, ¿alguno de tus compañeros del equipo de gobierno te trasladó su intención de dimitir o te mostró su preocupación por la situación y puso sobre la mesa esa propuesta? ¿O temes que así sea en estos próximos días? La respuesta la tengo clara. Lo que no entiendo es cómo empezarte, porque has empezado desde ahí la… Vale, perdóname. No, que la respuesta es clara. No, en absoluto. He remarcado, he dado las gracias y he remarcado la sensación de unidad, de sosiego, de responsabilidad que encontré en estas 15 personas. De calma. Es que alguno de ellos lo tengo delante y lo que me transmitieron fue Club Athletic. Y otra vez, han tenido dos momentos muy complejos, durante nuestro trabajo. Uno fue tomar la responsabilidad cuando todavía nadie sabía. No teníamos más que declaraciones sobre alguien tan lejano como un consejo de ministros, sobre una posible o no. Y, sin embargo, la Junta Directiva dio un paso adelante clarísimo, firme. Me parece una decisión de responsabilidad máxima, poniendo la provisión, poniendo el club por delante de sus intereses. Yo aquel día fui a casa de nuevo reconfortado y creyendo en el Athletic y creyendo en mis directivos. Y ayer de nuevo, ¿no? Cuando todo el mundo dijo primero Athletic, primero Athletic y tercero Athletic, ¿no? Tampoco esperaba otro mensaje. Pero yo no sabía por dónde responderte porque nos reunimos como no puede ser de otra manera después de una Junta Directiva, pero no sé si... como estoy aquí con algunos fantasmas alrededor mío, nos reunimos de una manera como no puede ser natural, ¿no? Sí, sí, sí. Aitor, ha pasado muy poquito tiempo desde ayer, es obvio. No sé si habéis mantenido algún tipo de contacto con Liga de Fútbol Profesional para saber si tenéis alguna limitación temporal para presentar un presupuesto aprobado en la misma. Bueno, me vuelves a coger técnicamente sin la preparación suficiente. La parte... La parte del cierre contable sí nos parece básica, nos parece la palabra firmada de un club de la entidad del Athletic. La palabra firmada de un club de la entidad del Athletic. Y queremos ser profesionales certeros porque la imagen en la Liga, en la Federación y en el CSD tiene que ser básica, ¿no? En cuanto a la estrategia en el buen sentido del término presupuestaria, según terminemos esta rueda de prensa empezarán días quiero ponerlo claro de autocrítica, escucha y reflexión sobre ese presupuesto. No lo vamos a sacar adelante si no somos capaces de convencer a la Asamblea de que es un presupuesto que nos puede que tenemos que compartir y tenemos que tener la misma visión. Tiene patas que ya hemos recorrido todos en esta rueda de prensa. Creo que he explicado las patas que tiene. Solo desde el acuerdo podemos sacar este presupuesto adelante porque es que están por primera vez implicadas, ¿no? Las dos grandes pivotes del club necesita una propuesta de cuotas y necesita un acuerdo con los jugadores. Ya lo conocéis sus debilidades y sus fortalezas, ¿no? No hay más preguntas. Es que recasco. Gracias. 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 Gracias.